Aleluya, Aleluya, te adoramos Jesús, gracias Eterna. No podías entender que me pasaba, en un camino tan oscuro me encontraba. Aleluya, Aleluya, que lindo Dios, que lindo Dios, y siempre ando en mi pecho, yo sentía que me apretaba. Aleluya, no te turbes hermano, no te desenfoques, no te alejes por las vanidades de esta vida. Porque cuando tú bajas la palabra de Eterno, usted va al antiguo pacto o antiguo testamento. Usted va a primera vez Samuel, mire las palabras, capítulo 12, verso 20, en adelante. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros que habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No nos apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Así, que lejos sea así, que pequeños contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os influiré en el camino y en el resto. Solamente teméis a Jehová, servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestros reyes pereceréis. Podía entender, qué triste, hay que serle fiel al Señor. Señor siempre ha querido hacer el dolor. Tengo un camino tan oscuro, me he encontrado. Como cuando el pueblo de Israel, aquí mismo estoy matriculado. Y yo no sabía que hacer, aleluya. Y siempre Algo en mi pecho Yo sentía Que me apretaba Era Jesús Que con sus manos Me abrazaba Porque quería Que no me fuera A ver No quiere que te aleje No quiere que te aleje Oh aleluya Vuelvete a él Oh limpia No perdona Aleluya Aleluya Él vino para su pueblo Israel Y él vino también para toda la humanidad Para traer salvación La salvación para todos Aleluya Aleluya No hay chama Cuentas Aleluya Inca Cuentas veces Me libraste De la muerte Aleluya Y yo sería Sin poder Yo comprenderte No comprendía Pero olvíralo Es que estaba Es que estaba En un mundo Sin valor No hay chama De la muerte De la muerte De la muerte Y yo Con tus vidas A ver Y limpio las cabezas Cuentas veces Olvidaste Mi pasado Por si olvidó Tu pasado Y yo Volviendo A ese mundo No sigas Arrastrando Tu pasado El Señor Te ha limpiado Tú ni ya Que le confesaste Le dijiste Perdóname Señor Perdóname Porque yo vi Tantas fuerzas Participo en todas Estas cosas Pero yo me rendí a ti ¿Cuántas veces Me libraste Te amaste Y si pecas Aleluya No va a lo que Vienes con el Padre Humillas Levantate Abántate De ese pecado Y fortalécete En el nombre De Jesús Es que estaba En un mundo Sin valor Cuando vivimos De espaldas Señor Es que estaba En un mundo Sin valor Aleluya Es que estaba Que lindo Sin valor Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús Para cadenas Romper En esta mañana Aleluya Proseguimos En este altar De oración Creyendo Que el Señor Toma el control Al altar De oración Ayuno Pidiéndole al Señor Que siga rompiendo Las cadenas Y que nos de la fuerza Para poder proseguir Hay muchos hermanos Que necesitan La fuerza Vamos a estar Usando unos códigos Bíblicos Que son textos Aleluya Aleluya Y usted Siempre permanezca En la fe Del Señor Aunque usted Le digan Imposible Tú no puedes Tú no vas a llegar Apártate De esa gente Negativa Y fortalécete En el Señor Fortalécete En Él Porque Él Te da La fortaleza Él te da La fuerza Él no te ha Dejado En el nombre De Jesús Aleluya Él cobra Las fuerzas En el nombre De Jesús Esos 2.15 2.2 Nos dice El Señor Es mi fortaleza Y mi cántico El Señor Es mi salvación Él es mi Dios Y lo alabaré Él es el Dios De mi Padre Y lo enalteceré Si tus padres Le sirven Al Señor Y si no es Su padre Su madre Usted le dice Dios Dios de mi madre En el caso mío Mi papá Falleció Y la que le servía Al verdadero Dios Era Era mi madre Es mi madre Que todavía Vive y persevera Gloria a Dios En el caso mío Pues yo tengo que decir Dios de mi madre Si usted tiene Su madre Su padre Ambos le sirven Al Señor Usted menciona Como se oraba ¿Verdad? Y se ora Porque yo lo pongo En práctica Dios de Abraham Isaiacos Padre Gracias Amo Bendito sea Rey del universo Dios creador Dios que nos creaste Nos formaste Gracias Porque tú Permites Padre Por medio De la ciencia Que podamos Seguir Viendo Avanzando Creciendo Señor Buscando Tus rostros En esta hora Padre En este altar De ayuno Y oración Padre Hemos dado Un código Bíblico Padre Y hemos Decido Bendecido Sea el nombre Del Señor Perdóneme Hermano Aleluya Esos 2 15 Que el Señor Es mi fortaleza Él es mi cántico Él es mi salvación Él es mi Dios Yo lo alabaré Él es el Dios De mi Padre Y lo enalteceré Padre Hemos acabado De darle lectura En lo que dice Tu palabra Y nos ponemos En sus manos Aleluya Nos disponemos En sus manos Señor Tú eres nuestra Fortaleza Padre Tú eres nuestro Cántico Padre En ti Recibimos La fuerza Tú eres nuestra Fortaleza Dios de mi Madre Dios mío En ti Me fortalezco Padre amado Dios Padre Poderoso De mis hermanos Si sus padres Si su parentela Le sirve al Señor Padre amado Ponlos en tus manos Tú eres la fortaleza Tú eres el Dios Que nos guía Te alabamos Te saltamos El ojín Dios poderoso Dios de mi Madre Señor Aleluya Te salto Y te alabo Como dice El Salmo 18 Mi Señor Y Dios Tú eres mi roca Mi defensor Mi libertador Tú eres mi fuerza Y mi escudo Mi Dios poderoso Mi poderosa salvación Mi alto refugio En ti confío Mi Señor Y Dios Tú eres mi roca Mi defensor Mi libertador Tú eres mi fuerza Y mi escudo Mi poderosa salvación Y mi alto refugio En ti confío Padre en ti he confiado En ti confiamos Por eso en esta hora En esta mañana Clamamos delante Tu presencia Nos disponemos En tus manos Señor Te presentamos Nuestras vidas Te presentamos Todo nuestro ser Nos ponemos En tus benditas manos Doctoronomio 31 6 Dice Fuerces Encobren ánimo No tengas miedo De ellos Porque contigo Marcha el Señor Tu Dios Él no te dejará Ni te desamparará Él nos exhorta A proseguir Él nos exhorta A seguir hacia adelante El Señor Es mi luz El Señor Es mi salvación De que te merez El Señor Es mi fortaleza Mi vida De quien atemorizarme Aleluya Él tiene el control En nuestras vidas Él tiene el control En nuestras vidas Padre Santo Abba Shama Hay Ashoha Que lindo Es que el Señor Tiene el control De nuestras vidas Él nos da la fuerza No tememos Porque Él tiene el control De nuestras vidas Josué 1 9 Escucha lo que te mando Esfuérzate Y sé valiente No temas Ni desmayes Que yo soy tu Dios Estaré contigo Donde quieras Que vayas Aleluya Usted escucha ese coro Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente En esta mañana Nos disponemos En tus manos A esforzarnos A ver tu mano Poderosa Salmo 28 7 8 Tu Señor Eres nuestro escudo Tú eres escudo De nuestros hermanos Ahí En este Canal Y del pueblo Creyente De toda lengua Tribunación Padre Como dice el Salmo 28 7 8 Tu Señor Eres mi escudo Y mi fuerza En ti confío Señor Pues recibo tu ayuda Por eso mi corazón Se alegra Te alaba Con fuerza Con cántico Te alabo Señor Infunde fuerza A tu pueblo A tu ungido Hay un refugio El Salvador Padre Hemos refugiado Hemos encontrado Refugio Y la fuerza En ti Padre Hemos creído Que la oración Es poderosa Como dice Segunda de Samuel Capítulo 22 Verso 3 Dios mío Tú eres mi fuerza Tú eres la fuerza De cada uno De nosotros Que clamamos a ti Que estamos invocando Tu nombre En ti confío Eres mi escudo Mi poderoso Salvación Mi alto refugio Salvación Aleluya Eres nuestra salvación Eres nuestro salvador Mío Tú que me salvas De la violencia Tú nos salvas Del violento Y del malvado Del opresor Padre De la mano Del enemigo Tú nos das la victoria Padre Segunda de Samuel Capítulo 22 Verso 33 Dios es quien Me infunde fuerza Dios es quien Endereza mi camino Él endereza nuestras sendas Él dirige nuestros caminos Él nos fortalece Y nos va llevando Por caminos seguros Hay caminos que al hombre Le parecen correctos Pero su fin es camino de muerte Y Él nos quiere Que nos deleitemos Él quiere que nos acerquemos Él quiere que nos deleitemos En su presencia Y adquirimos en Él La plenitud de gozo El Salmo 31 Verso 2 y 3 Inclínate a escucharme Ven pronto Me ayuda Hacé tú mi roca Fortaleza que me salve Ciertamente tú eres mi roca En mi castillo Guíame y encamíname Por causa de tu nombre El Señor nos encamina El Señor nos dirige Él toma el control Usted dice No veo nada Estoy cansado Estoy cansada Pero el Señor En esta mañana Por medio de estos códigos Podemos decir Fuerzas nuevas Recibimos Fortalecemos Fortalecemos el Señor Fortalecemos el poder De su fuerza Isaías capítulo 12 Verso 2 Esforcémonos Y seamos valientes Vean a Dios Mi salvador Puedo estar confiado Sin temor alguno Porque el Señor Es mi fortaleza Y mi canción Él es mi salvador Él es nuestro salvador Él es quien nos levanta Él nos fortalece Vemos la mano poderosa Vemos su mano extendida Con amor eterno Él nos ha amado Él nos ciñe con poder Él tiene el cuidado absoluto Oh Padre Gracias por tu presencia Por tu favor Gracias por tu misericordia El Salmo 37 Verso 39 La salvación de lo justo Proviene del Señor Y Él es su fortaleza En tiempo de angustia Él nos fortalece Como dice Isaías 26 Cuatro Confíen siempre en el Señor Porque Él es la roca eterna Confíen Hachén Porque vas a desmayar Porque si tú has visto Tantas promesas Porque si tú has visto Tantas respuestas Salmo 46 1 Dios es nuestro amparo Y fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Isaías 40 Verso 29 El Señor Da fuerza al cansado Aumenta el vigor Aún de los que desfallecen Él da fuerza al cansado Y multiplica a aquel Que no tiene ninguna Salmo 59 Verso 17 A ti y a tu poder Cantaré Salmo Porque tú Dios mío Eres mi fortaleza Eres el Dios De misericordia Él tiene misericordia Hermano A lo mejor tú dices Yo no veo nada No está pasando nada Tienes que examinarte Cómo estás andando Porque hay gente Que quiere la bendición Pero no están orando No están estudiando No están alabando No se congregan Aleluya Gloria a Dios Ya mismo voy a estar Hablando un poquito Sobre ese tema Isaías 40 31 Pero los que confían En el Señor Los que confían Los que esperan Isaías 40 31 Pero los que confían En el Señor Recobrarán la fuerza Levantarán vuelo Como la águila Correrán No se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Salmo 71 3 Sé para mí Una roca Refugio Donde siempre Puedas reguardarme Solo tú puedes Decretar mi salvación Porque tú eres Mi roca Y mi fortaleza En ti ponemos En ti Ponemos nuestra confianza En ti Nos fortalecemos En ti Descansamos Perdone los ruidos De la calle En ti Ponemos nuestra esperanza Isaías 41 10 No temas Porque yo estoy contigo No tengas miedo Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré También te ayudaré También te sustentaré Con la diestra De mi justicia Gente que solamente Lo que necesita Es un impulso Que le diga Tú vas para adelante Empieza a alejarte De gente que te dice Tú no vas a llegar Para ningún lado Y eso que tú eres cristiana Tú estás así Tú no tienes fe Vamos, vamos Vamos a levantarnos Salmo 81 1 1 Cantemos con gozo A Dios De nuestra fortaleza Aclamemos con júbilo Al Dios de Jacob Padre Clamamos a ti Con fortaleza Aún con las fuerzas Que tenemos Padre Que tú nos permites Que tú nos das Pero no queremos Quedarnos con poquito Queremos seguir aumentando Queremos seguir avanzando Queremos seguir creciendo Ayúdanos Padre A proseguir Ayúdanos Padre Mira el pueblo Que se agota Mira el pueblo Nos agotamos Nos cansamos Nos debilitamos Caemos Nos levantamos Somos dirigidos Somos guiados Aleluya Oh Shama Kabasaya Oh bendito Eres señor Aleluya Isaías 43 1 Pero ahora Se ha dicho el señor El que te creó Jacob El que te formó Israel No temas Porque yo te he redimido Te he llamado Tú eres mío Él nos ha redimido Jeremías 16 19 Señor Tú eres mi fuerza Y mi fortaleza Tú eres mi refugio En momentos de angustia Las naciones Vendrán a ti Desde los extremos De la tierra Y dirán Nuestros padres No tuvieron otra cosa Que Dios es falso Que no sirven para nada Reconocerán Que Yahweh Es el señor Así que tenemos Que apartarnos De esa idolatría De ese paganismo Entiéndase bien Que muchos hermanos Ya han abierto Las sagradas escrituras Y están siendo Libres del engaño De la idolatría Del paganismo De esas cegueras Que tanto ellos defendían Porque la abuelita Porque el papá Porque la mamá Practicó Y le enseñó Que eso era lo correcto Pero cuando ellos Vieron las sagradas escrituras Abrieron Que los dioses Hechos por hombres Que la idolatría Que tienen boca Que tienen Y ellos se han puesto Wow Yo era ciego Yo no sabía Que eso lo decía La palabra Y han empezado A humillarse Han empezado A rendirse Y han podido entender Que estaban perdiendo El tiempo En ídolos huecos Y por eso No veían respuesta Porque había paganismo Había idolatría Donde hay idolatría Y inmoralidad De todas las prácticas Salmo 118 14 El Señor es mi fortaleza Y canción Él es mi salvación Él es nuestra fuerza Por eso le cantamos Y le adoramos Le servimos Le exaltamos Porque hemos aprendido Que en Él Hay plenitud de gozo Joel 3 El Señor ruge Desde Sion Aleluya Y da su voz Desde Jerusalén Tiemblan los cielos Y la tierra Pero el Señor Es refugio Para su pueblo Fortaleza De los hijos De Israel Nahum 1 7 Bueno Hashem Bueno es el Señor Es su fortaleza En el día de la angustia Él conoce A los que en Él Se refugian Él conoce Hermano Él conoce Y nos refugiamos En Él Él conoce Nuestras necesidades Aún no está La palabra En nuestros labios Y Él conoce Abacus 3 19 El Señor Es Dios Mi fortaleza Él hará mis pies Como de sielva Y me hace andar En las alturas El Salmo 144 Verso 2 Misericordia mía Y castillo mío Mi refugio Mi libertador Mi escudo En quien he confiado El que sujeta Los pueblos Debajo de mí Él sujeta Los pueblos Debajo Aleluya Él tiene el cuidado Él tiene el control De todos los confines De la tierra Por más que usted Ve un panorama Y está viendo Todo lo que está pasando El ojo de Jehová Está mirando todo Él no es ciego Hermano Él está permitiendo Todo Él está bajo control En todo Y Él Tiene su mano Poderosa Y sus ojos Atalaya No estamos solos Él no está mirando Segunda de Corintios 12 9 Y me ha dicho Bástate de mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien De mis debilidades Para que habite El poder de Cristo Qué lindo Efesios 6 10 Así que vamos A conformarnos Vamos a conformarnos Si el Señor Le está permitiendo Esa prueba No te empieces Aquejan Confórmate con lo que Estás pasando Prosigue en oración Ayuno Hasta que salgas Vistorioso Con ese examen Con A Salgas de esa prueba Tú puedas decir Hasta que venecer Efesios 6 10 Por lo demás Hermanos míos Manténgase firme En el Señor Y en el poder De su fuerza ¿Cómo tenemos Que mantenernos? Firmes En su palabra En lo que hemos creído Todo lo puedes En Cristo Y todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Filipenses 4 13 Segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso 1 Tu hijo mío Esfuerza a hacer La gracia que tenemos En Cristo Jesús Aleluya Que lindo Dios poderoso Vamos a estar Clamando Pero voy a tocar Un tema también Bendito sea El nombre del Señor Y también Hay que presentar Peticiones Hay mucha necesidad Aleluya Así que le damos Gracias al Señor Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Que lindo Dios Hay poder Aleluya Mi alma Adora Dios Aleluya Sea Sea la presencia Sea la presencia Del Eterno Sea la presencia Sea la presencia De Hashem Él está en control Absolutamente De todo Hermanos Hermanos Quiero hablarle Un tema Porque ayer Recibí una llamada Estaba hablando Con una sierva Del Señor Una misionera La cual La cual siempre Ha estado ahí Años Que fue el instrumento Que Dios usó También para mi vida Para salir de mi trabajo Que yo he testificado Que yo no quería renunciar A mi trabajo Gloria a Dios Pero Fue el instrumento Que Dios usó Aleluya Yo quiero decirles Hermanos Que ha venido Un bombero A apagarle el fuego Terrorista A mi no me gusta Y no voy a mencionar Nombres Ni nada Pero hay un personaje En el canal de Youtube Hay una persona Un personaje Que tiene a multitudes Engañado Es un apóstata No es un verdadero creyente Bendito sea el nombre Del Señor Y está enseñando Cosas de él Que nada tiene que ver Y la gente piensa Que es de la escritura Porque él Supuestamente usa O temas bíblicos O se basa En sus opiniones Humanas Esa persona No tiene el Espíritu Santo Bendito sea el nombre Del Señor Y hay muchos Por ahí también Hay un personaje En Youtube Que está turbando Y se está llevando A multitudes A la perdición Al punto Que tenemos que orar Por mucho pueblo Porque ese personaje Le está diciendo Que no hay que Congregarse Que Ciertos temas Sin conocimiento Y con muchos Y con muchos Enredos Cayendo Muchos En enredos Y ya hay un hermano En la fe Que cayó en ese enredo Por estar siguiendo Por estar siguiendo A hombres Y está Que no No hay quien Los saque De la casa Así está Mucho Por estar siguiendo A hombres Deje la idolatría En Youtube Aquí somos Seres humanos Aquí hay gente Que lo hace Por amor A la alma Pero aquí hay gente Que lo hace Por dinero Usted se amina El canal Hay gente Que predica La palabra Por amor Otros por competencia Aquí no podemos Competir Aquí oramos Porque lo hacemos De corazón Y además Que siempre Yo he tenido El tal de oración No lo he tenido En Youtube Porque este canal Se abrió nuevo Ya le he tocado El testimonio Yo no quería Abrir canal A mí estas cosas De fama A mí no me gustan Y por eso No lo hacía Tampoco soy una mendiga A mí usted no me ve Pidiendo nada Yo no oro Para cobrarte Yo no profetizo Para cobrarte Yo no doy un estudio Cobrando Jamás he cobrado Por predicar Jamás Jamás Nada Todo lo hecho De corazón Bendito sea El nombre Del Señor Aleluya Alma mía Adora a Dios No se deje Turbar Por lo que usted ve Estamine Los canales Que usted Se suscribe Hay hombres De Dios Hay mujeres De Dios Hay hombres Que se consagran Al Señor Yo les puedo decir De canales Bueno Este programa Este hermano Miguel Sánchez Ávila El nieto De Gigi Ávila Son un siervo De Dios Que da buenos estudios Puedo recomendar Al angelista Carlos López Es un hombre Que predica La palabra Son gente seria Que Dios Los ha sacado De ciertos ¿Verdad? Posiciones Tenga mucho cuidado Pero usted Sale cualquiera Y se pone A escucharlo Porque dice Que tiene tal título Hermano Se va en la redada Y es lamentablemente Que muchas personas Han cerrado la Biblia Y ahora siguen O al librito O al apóstol O a los hombres O a los falsos engañadores Que se sientan ahí A burlarse de las lenguas Que son hombres blasfemos Que predican En contra de la profecía De los dones Del Espíritu Santo De la palabra Se burlan de todo Esa persona Que está llevando A remanente Y a multitudes A la perdición Y lo más triste Es ver cristianos Que le den like Que lo apoyen Que le estén dando aplausos Que le digan amén Porque cuando un cristiano Dice amén Eso es un sello De así sea Aprobando Que la palabra Que afirma ese hombre Está correcta O sea Si tú eres cristiano Y te burlas Del Espíritu Santo Y dices amén Estás haciendo copartícipe Ese hombre Está llevando A multitudes A la perdición Ese personaje Que está en YouTube Destruyendo vidas Destruyendo almas Llevándose A muchos cristianos Que cerraron La Biblia O que son ignorantes Del conocimiento De la palabra O son analfabetas Que no leen la palabra La palabra analfabeta No es un insulto Sino es una persona Que no sabe En lectura Ni nada de eso Y como no sabe leer O no sabe algo Pues imagínese Cae en esta mentira Y como están escuchando Y como lo que se mueve hoy Es la tecnología Y la gente tiene hambre Y sed de Dios Y están buscando ¿Quién tiene la verdad? Hermano La verdad es la palabra De Cristo Desde Génesis Hasta Apocalipsis Ahí usted la va a buscar Usted tiene A lo mejor usted me dirá Hermana Pero es que yo no sé leer Soy analfabeta Mire hermano Si usted tiene un teléfono Y ve YouTube Así mismo usted Puede poner Y aún si no sabes escribir El teléfono Trae micrófono Así como le das Al canalcito de YouTube Tú puedes buscar La Biblia hablada Completa Y puedes bajar Hasta la aplicación De la Biblia Mira que bendición Tenemos Entonces No hay excusa Pero muchas personas Están siguiendo Ese personaje Y a mí Lo que me daba Era tristeza Por las vidas Que se están perdiendo Porque muchos creyentes Hay de aquel Que haga Tropezar A uno de mis pequeñitos Ese hombre Está haciendo Una piedra Para multitudes Y lo triste Es que multitudes Le están siguiendo Y personas Aún Que tienen conocimiento Esos no tienen excusa Pero una vida nueva Creyentes Que son niños Que no han crecido Que no leen En la Biblia Ayer hablé con una persona Que también me llamó Y estaban hablando Ciertos temas En la congregación Y yo le decía Eso no es palabra De Dios Ahí hay manipulación Y le llevé Por la palabra A los códigos bíblicos Lo que son Doctrina Y mandamiento De hombre La palabra Dice en vano Me honran Dando doctrina De hombre Y taca Y taca Y taca Mira hermano Hay mucha necesidad La gente llama Tenemos petición Y por esas personas Vamos a estar orando También Anoche La llamada Este De una persona Que necesita sanidad Ya que está pasando Por una enfermedad Aleluya Dentro de su cuerpo Para que Dios Exponga En su cuerpo La sanidad En el nombre De Jesús Esta dama Vamos a estar orando Vamos a estar Exclamando Si tú has sido Engañado Y tú te metiste En un canal Donde Se burlan De las lenguas Se burlan De los creyentes Se burlan De arrebatamiento Mira hermano Yo le voy a decir Algo Canal Que se monfe De la palabra Del señor Es un canal Blasfemo No sea partícipe Porque usted es luz No es tiniebla Usted no puede ser Dueño de la luz Y dueño de las tinieblas Usted no puede servir A los señores Tenga mucho cuidado Y por ahí Hay muchos Muchos Hablando Ciertos temas Esto y esto Y lo otro Hermano Yo respeto Cada persona Cada canal Hay muchos canales Hay muchos Pastores Predicando Hay muchos Evangelistas Otros que dicen Que tienen nombre Pero no No son ni pastores Y se mofan Como yo le dije Si alguien Se mofa De la palabra De Dios Eso no es un creyente Eso es un burlador Un charlatán Un burlador Un mentiroso Un falso creyente Que dice Dios te bendiga Pero no tiene A Dios en su corazón Si no lo tiene De la boca para afuera Y por eso dice Dios te bendiga Nada más Porque por sus frutos Se conocerá Y una persona Que está llevando A multitudes A blasfemar Apartarse del Señor No, no hay que Congregarse No, no hay que Hablar en lengua No, no, no Que eso es cosa Del pasado Está blasfemando Entonces dígame A mis multitudes Que no han estudiado No como estas falsedades De grupitos Que se mueven hoy en día Que hay que estudiar lengua No, estoy hablando De personas Que hemos recibido El Espíritu Santo Los que hemos recibido Los dones Del Espíritu Santo Ah, pues pregunte Cuestionele Allá arriba Al eterno Oye, porque es que La gente prefiere Escuchar a una persona Dar dedito 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 No, lo que diga Ese hombre Todos le dicen Amén Tenga mucho cuidado No se le dice Amén, amén Y menos apresurado Hermana Yo caí en esa redada Tú vas a tomar La decisión Yo no soy Madre tuya Yo no soy Madre espiritual De nadie Yo te enseño Yo comparto Yo oro Intercedo Yo clamo Me pides peticiones Claro que voy a orar Los que me conocen Si tú me pides Oración Aunque yo no te responda Sabes que tú estás En mis oraciones Y eso lo saben Las personas Que me conocen De año Que siempre Eso Yo no soy De las personas Si voy a orar por ti No oro Hay que orar Así que vamos A estar orando Padre Bendito sea Dios poderoso Hay mucha necesidad Mucha necesidad Que se mueve Padre Hay hermanos En la fe Que han seguido A hombres Burladores Y están retenidos Gente que Ha soltado La Biblia Y se ha ido A fábulas Y a cuentos Y a opiniones Humanas Mira ese hombre Que ese hombre Se arrepienta Que difícilmente Se quiera arrepentir Pero para ti No hay nada imposible Que se ha estremecido Por ti Porque está llevando Muchas multitudes A la perdición Tú eres amor Y tú das plazo A los hombres Para que se arrepienta Le das un tiempo Pero si no se arrepiente Le va a llegar Su día Porque Dios Ama Pero Dios Corrige Al que ama Y azota Y cuando azota Enderezate En mi camino Y más cuando Está llevando A multitudes A perdición Que lindo eres Señor Padre en esta hora Bendito eres Rey amo Del universo Oh Te presento A Gloria Que necesita Sanidad En ese cuerpo Necesita La sanidad En todo su cuerpo Adentro Obra En su vida espiritual Levanta Sus manos Me fortalece En el nombre De Jesús En tus manos Yo la pongo Padre Por tus heridas En tu cuerpo En el cuerpo De usted Jesús Usted se llevó Las aflicciones Ella está afligida Ella necesita Sanidad Hágase tu voluntad En su vida Padre Lo creo Por tu palabra Hecho En el nombre De Jesús Amén Padre Clamo Por los pastores Que se han levantado A predicar Cosas de ellos Mandamientos De hombres Están llevando A muchos A la enredada Y los que están Recibiendo Las armas Ya son golpes Gente que está Apenas visitando Un templo Y ya los que están Escuchando Mandamientos De hombres Y están siendo Violentados Y están confundidos Y no saben Que hacer Dale guianza Padre Mira al pobre La viuda El huérfano El abatido El desamparado Aquel que está Sufriendo Aquel que está En dolor Aquel que está En angustia Da fuerza Que no desmayen Tú tienes el control De todas las cosas Padre Mira a tu pueblo Que clama Que invoca Mira a las naciones Mira a la situación De Ucrania De Rusia Te pedimos Por los niños Por las damas Por las mujeres Embarazadas Por todo lo que Está pasando Aconteciendo Por esos hombres Valientes Que están defendiendo Su tierra Padre Por todas esas personas Que están luchando Allí Señor Te pedimos Dios mío Que tú tomes El control De los militantes Que envíes ángeles Guardando Esos niñitos Padre Que se han quedado Huérfanos Que se han quedado En medio Hay aflicción Padre Ya hay dolor Ya hay mar Que en sus corazones Niños que ya están Siendo violentados Marcados Ayúdalos Padre amado Oh que le ha tocado Vivir un tiempo difícil Mira el aumento La crisis económica Vemos el aumento Que hay En el agua En la luz En todo Padre En el alimento Es un aumento Terrible Y todavía Aleluya Esto es principio De dolor Imagínense la tribulación Donde va a haber hambruna Donde va a escasear Alimento Donde viene tiempo Difícil Aleluya Es un tiempo Es un tiempo de buscar Al eterno Es un tiempo De poner la mirada Al cielo Es un tiempo De renunciar A la idolatría Y seguir A Dios Y no a los hombres Usted no ponga La mirada En mí Ni en ningún hermano Usted pongala En Jesús Como yo le dije A esa persona Que si yo llevo A poner la mirada Por líderes Por evangelistas Por pueblo creyente Yo no pusiera La mirada Un pastor a mí Me dijo Que quien era yo En la iglesia En el mismo altar Delante de los hombres Y delante de todo el pueblo Que quien era yo Para predicar La palabra del Señor Que que yo me creía Así Así Y esa palabra Yo la recibí Hace años Porque me invitaron A predicar En la emisora Y se levantó Un celo Contra mí Y hubo Una bendición Terrible En esa emisora Y como eso Sacudió Mucho Y muchas Vidas Y hubo Una bendición Gloriosa Imagínense Gente que se han burlado De mí Gente que me han hecho daño Que no han pedido Perdón Que nunca se han atrevido A decir Perdóname hermana Te traté como basura Pero yo lo perdono Es triste Todo lo que se mueve Es triste Todo este mover Bendito sea el nombre Del Señor Todo lo que se mueve Todo lo que se promueve Toda la maldad Toda la iniquidad Bendito Dios Abashama 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 Ay santo Dios Es un tiempo De poner la mirada En Cristo Es un tiempo De poner la mirada En Dios Es un tiempo De decir Niégate a ti mismo Toma tu cruce Aleluya Que el santo Bendito sea Te renueve Que el Dios Todopoderoso Te levante Que puedas ver El favor de Dios Y la misericordia Que el Señor Te otorgue Paz y fuerzas Nuevas Que puedas Recibir las bendiciones Del eterno Que la mano Es el mover Cómo se mueven Muchos Llamados Cristianos Pero yo no pongo La mirada en ellos Porque Cristo No es como ellos Ellos le van a dar cuenta De cómo manejan Sus ministerios Y las intenciones Y por qué Predican Si son por ganancias O si es por amor A la alma El asalariado Se le nota El asalariado Ni te contesta Llamada No hermano Tienes que darme Una ofrendita De tanto Charlatán Tienes que nacer De nuevo Ahora la gente Para todo es Lo primero Te pone el dólar Y después Es más Y le voy a decir A esos pastores Aleluya Esos pastores Que bendito A veces tienen El hermano en poco Y Dios lo usa En el templo Pero como quieren Invitar para que Se le llenique El templo Al cantante famoso Y el cantante te dice ¿Cuántos hermanos hay? ¿Hay mil hermanos? Pues esta es Esta la ofrenda Si hay cuatro No yo no voy Para allá Esos cuatro gatos Tengo otro compromiso Mira hermano Tenga mucho cuidado Y dije la expresión De cuatro gatos Son cuatro hermanos Pero esa es la expresión Que muchos Bulones usan Ay yo no voy Para allá Porque muchos Han desenfocado Han desenfocado Son sus propios dioses No te dejes engañar Pastor Tú no necesitas Que la iglesia Se llene un día Porque venga un cantante Tú necesitas que se llene De la gloria Del Espíritu Santo La presencia Del Señor Y que esos hermanos Que a lo mejor Son humildes A lo mejor No tienen mucho estudio Pero tienen poder De Dios Y doblan rodillas Esos son los instrumentos Que tú los has tenido Un poco Pero dale el valor A tus ovejitas Para que tú veas La bendición Como va a fluir Póngalos a cantar Póngalos a recoger La ofrenda Capacítelo Ayúdelo Como pastor Enséñele Yo hice un video Enseñando Cómo buscar la Biblia Porque hay hermanitos En la fe Que no saben Que ni siquiera Hay un índice Y piensan Que bueno En la escuela Me enseñaron Que la letra A Es la primera En el abecedario Pues la Biblia Es la primera Tiene que estar En el primer libro Apocalipsis Error Hay muchos hermanos Que están ignorantes El conocimiento De las sagradas escrituras Y hay que irlos Llevando como niños Para que crezcan Y avancen Y no sean engañados Porque hay mucho burlador Es un tiempo De despertar hermanos Usted sabe Cuanto yo los amo Ustedes son Mi nueva familia Como yo le digo A mi oveja Ustedes son Mi familia Porque yo Comparto mucho Con ellos Aleluya Y gloria a Dios Podemos decir Hasta aquí Venecer Y hasta aquí Dios nos ha ayudado Así que el eterno Te bendiga Te solto Ten mucho cuidado Donde tú te metas Aún en cualquier Congregación Uno no se mete Uno tiene que Estaminar Hay lugares Que dicen Que tienen nombre De que viven Pero está muerto Ni está el Espíritu Santo No creen en nada Es más Usted empieza a adorar Usted se va a dar cuenta Hay lugares Que tú empiezas a adorar Y te va a decir No cállese Aquí no se adora Eso aquí Eso está mal Eso es irreverencia Así te dicen Y usted sabe Dónde usted está metido En una cuna De satanás Cueva de ladrones Que solamente Que solamente Están pendientes Los chavos Tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado Bueno Que el eterno Te bendiga Que el eterno Te guarde Hasta aquí Esta partecita Shalom Shalom Nos amó mucho Prosigue hacia adelante Dios te bendiga